Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos por fin al especial 2000 suscriptores más 3 años del canal. Llevaba mucho tiempo esperando este día, estoy la verdad que muy contento y tenía un montón de ganas de que llegara ya el 17 de abril. Hoy chicos, para celebrar los 2000 suscriptores más los 3 años del canal, el vídeo se va a dividir en 3 puntos. En el primer punto voy a hacer una serie de menciones de personas que les he cogido mucho cariño, personas con las que me llevo muy bien, personas que he conocido hasta hace poco y la verdad es que me han caído muy bien. En el segundo punto chicos, os voy a traer una especie de montaje con los mejores momentos del canal que yo creo que también os puede llegar a gustar bastante. Y el tercer punto chicos, se va a llamar desahogo emocional. No voy a deciros nada, ya iréis viendo a lo largo del vídeo chicos, para ir terminando ya la intro, que me alegro mucho de seguir hablando con vosotros, seguir conociendo a más gente y sobre todo pues seguir viendo que estéis apoyando el canal a muerte. De verdad que se os quiere muchísimo chicos. Así que nada, no me enrollo más, espero que os guste un montón el vídeo de hoy, lleva mucho curro detrás y una buena carga emocional, ya os digo. Así que nada, espero que os guste y ¡dentro vídeo! Empezamos chicos con el primer punto que son las menciones. Y antes de empezar, sé lo que estáis pensando y que claro, en estos tres años y pico que llevo en YouTube, pues claramente he ido conociendo bastantes personas. Con algunas me llevo muy bien, con otras no, con algunas me hablo, con otras no. Estáis en lo cierto chicos. Pero claro, no he puesto a todas las personas que he ido conociendo en una lista. He puesto a las personas que les tengo mucho cariño, con las que me llevo muy bien. Son unas poquitas. Lo siento si a lo mejor no aparecéis en la lista chicos. Por ejemplo, está Jaime X Esmeralda, Master Trigg, Alex Roth, luego también está Alex Z, Bayan Bar, de todos estos unos cracks con los que me llevo muy bien. Son unas personas muy queridas, sinceramente. Luego Adrisilver23, Asombroso Lunático, Master Yuri tío. Luego Fradonlag, Galoxi, un grande, que hace muy buenos diseños y es uno de mis mejores amigos en YouTube. Luego Lax, Soktar, Slick03, Jon, Okemaster, VX2, Crisazul, David The King, Koki VGC, Kalpistam, Tankis, Pixeladol, Lili, Chivik, Alay, Danixel y luego también a Chromius YouTube. Y unos cuantos más que podría ir nombrando. Por ejemplo, vais a ir viendo un par de imágenes de una lista que hice en un Word con otras personas más. He ido conociendo a un montón de personas. Sinceramente chicos, se os quiere un montón. Y ya por el simple hecho, quizás, de hablar un rato con vosotros por Twitter, por WhatsApp o por Discord, pues ya me satisface un montón. Porque por ejemplo, algunas personas como Hymex Esmeralde, Master Triz, que son de las primeras personas que conocí en YouTube. Luego está Kalo-XY, está también Jon, Pokémaster, Acromius. Y nada chicos, lo dicho, que os quiero un montón a todos y cada uno de vosotros, que me veis cada día, cada semana. Y nada, que pasamos por el segundo punto, que es el montaje que hice de los mejores momentos del canal. Ha llegado el día chicos, en el que hoy vengo a traeros el 20 curiosidades sobre mí. Primer dato chicos, para los que no me conocéis y me conocéis, pero no tanto, voy a hacer una pequeña presentación. Me llamo Adrián, tengo 20 años, nací en el 1999. Sé que alguno me echa más años, lo sé, pero bueno. Y bueno, empecé en YouTube pues hace más de 3 años. Ya vamos a por el cuarto año. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos por fin a este vídeo de presentación, en el que os voy a hablar absolutamente de todo lo que tenéis que saber sobre el proyecto de Halloween de 2019. En este vídeo chicos, vais a saber tanto los horarios de los directos y vídeos que vais a tener, también os enseñaré los diseños generales que me han estado haciendo para este proyecto. Veréis por aquí una calabaza, es porque ya estoy empezando a preparar la decoración de Halloween. Y veréis por ahí a ese pobre Cyndaquil atrapado entre las teladas. Madre mía, ¿quién diría que llegases a los mil? Aunque sabía que algún día tú lo harías así. Lo tuyo tiene mucho mérito y te doy mis 10, es por eso dedico mi léxico a quien se lo merece. Así que vamos, que hoy estamos de celebración. Hoy son mil, pero quién sabe cuándo llegará el millón. Paso a paso, eso está claro, pisando fuerte y seguro, sube rápido y no es raro, pues yo te veo futuro. Confío en ti como pocos, pues me gusta tu canal, no solo subes Pokémon y está guay la variedad. No basta con hacerlo bien, quieres ir más allá, superar tus límites para así poder... Aliento a esa Pokébal que va directa a tu cabeza, es Adrignaul de nuevo capturando tu pereza. De todos esos youtubers es el más Pokémaniaco, te garantizo desde ya que te va a divertir a saco. Se maneja bien con los vídeos de Pokémon, porque entrenando y capturando todos saben que es bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu puta madre! Un auténtico juegazo. Para los que aún no lo han jugado, os lo recomiendo que lo instaleis. ¡Me sí, güey, no mames! Ya sabéis, no voy a hablar hasta que terminemos el nivel. ¡Nos vemos, chicos! Vamos a ver, a ver qué tal este nivel. Por pueblo la banda soy bastante conocido, hago girar mi péndulo y habrás desaparecido. Si me tienes miedo, créeme, es normal. Venid conmigo al bosque, que nada saldrá mal. Vuestros padres son felices, ahora que no estáis vosotros. Dejadme que os hipnotice pa' acabar como los otros. Todos me tienen miedo porque soy un mal Pokémon. Pero yo en el fondo quiero volver a ser alguien por... Hoy, chicos, os traigo junto a varios Pokitubers el especial Halloween de Historia de Terror. Cuando recogió la entrega y la leyó, se puso pálida como un Vanegade. ¡Halabar! 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 Una, dos y tres. Es crear una comunidad internacional En la que la formarán youtubers de todo tipo de contenido Y de distintos países La comunidad se llamará YouPartoo Va a estar muy, muy entretenida y muy divertida De hecho, nos apoyaremos unos a los otros Ese es el objetivo Para destruir Cortex, los chicos miraban a Elita con angustia Por no poder haber recuperado a su madre Poco tiempo después, Jeremy intentó buscar la máxima información Para poder volver a tener contacto con Antea Más o menos, un mes después, Jeremy consiguió localizarla Y pudo hablar con ella Jeremy le intentó decir lo que le pasó a su marido Fran Pero Antea ya lo sabía Antea llevaba mucho tiempo siguiendo los pasos de Fran en Lyoko Y cuando vio que dio su vida para salvar a Elita Guardó parte de su ADN en el superordenador de Tyron Jeremy comenzó a darle vuelta Me pareció una grandísima idea Y tuvo una muy buena iniciativa por su parte Sinceramente, porque el hacer un torneo benéfico Para recaudar todo el dinero posible Y que ese dinero sea destinado a una asociación contra el cáncer Sinceramente me parece una buena iniciativa por su parte Yo me apunté sin dudarlo O sea, yo no tengo ningún problema en participar en ese tipo de torneos Ya sea pues un día solo Pues sí, perfecto Como estaréis viendo en el título del vídeo El torneo se llama Torneo Benéfico Fortnite El primero se llevará un Terrarium a elección del ganador El que él quiera Más también se va a llevar una edición del Pokémon Escudo Como estos juegos salieron hace más o menos un mes O casi un mes Pues se va a llevar una edición del Pokémon Escudo Madre mía, madre mía El segundo ganador se llevará pues un peluche a elección de él o ella Más un Terrarium a elección también de él o ella Y hoy en el canal tenemos a Jota Senpai Hola Así que nada Tío, ¿a qué te dedicas en esta plataforma? Pues mira, primero me presento, soy Juanma Me dedico a YouTube, ¿vale? En esta plataforma me llamo Jota Senpai Me conocen más por Jota Senpai Y me dedico a subir contenido exclusivamente de Pokémon Así que es verdad que a lo mejor subo algún tipo de contenido Un poco más personal Pero siempre me dedico Intento que en los vídeos haya un poco Bueno, un poco O que sea dedicado a Pokémon al final Llevas dos añitos y has conseguido bastante Desde aquí, mi enhorabuena para ti, cacho gigante Hace vídeos de Pokémon que siempre impresionan Pero sabrá más contenido y eso es lo que más mola Algunos pensarán que Adrissnau no es para tanto Se hace un reto de ejercicio y se pone como Ronaldo Promociona otros canales, él se entrega a los demás El egoísmo queda a un lado en este pedazo, carnal Estoy muy contento de hacerte otro rap Porque ya son tres las veces que me has hecho rapear Siempre con variedad, con ideas en la cabeza Sube vídeo cuando toca que le den a la pereza De verdad que eres un ejemplo para los demás Ejemplo de superación para llegar donde estás Siempre con respeto y con una gran calidad Haciendo vídeos de 10, te mereces tu lugar Eso es evidente, la gente de sobra sabe Que tú lo haces diferente y por eso es que tú lo vales Nivel sobresaliente con contenido que es clave Para que la gente vea aquí quién es el que más sabe Empezamos chicos con la última parte del especial Y que ya lo llamé desahogo emocional En esta parte chicos os voy a ir contando cosas importantes Sobre mi persona tanto en Youtube como en Twitter Y esto va tanto para los nuevos suscriptores Que han ido llegando los últimos meses Como para los primeros suscriptores del canal A ver chicos, empezamos por lo primero Como ya sabéis, el 17 de abril de 2017 Empecé con este canal Luego el 21 de abril, unos días después Ya subí mi primer vídeo Que lo tengo del fondo Y es mi primer blog Presentación del canal Claro, la gente se quedó un poco loca Por aquel entonces El nuevo canal no llegaba aún a los 100 suscriptores Y el primer vídeo ya pilló unas 200 visitas En los 3 primeros días más o menos Y claro, a día de hoy ya tiene más de 800 visitas Y la gente se preguntaba ¿Cómo es posible que un canal tan pequeño Pues haya cogido tantas visitas en un solo vídeo? En su primer vídeo La mayor parte del apoyo venía del anterior canal Y bueno, por aquel entonces Tenía un pasado un tanto polémico Recibía, bueno, mínimo 20-25 dislikes Más o menos en cada vídeo Sí, yo estaba relacionado con el tema del sub por sub Y claro chicos, de los errores se aprende Y yo ya aprendí de ello Dejé de hacer lo del sub por sub Hace ya mucho tiempo Y desde aquel entonces Pues como que hice un borrón y cuenta nueva No borré el nuevo canal Sino que le di un cambio Un enfoque distinto Y bueno, aquí seguí Luego chicos, llegábamos a un punto del canal En el que seguí envuelto en polémica Hasta mediados de 2018 Cuando llegué a hacer un vídeo Respondiendo a las 3 críticas que me hicieron Y ya de ahí me lavé las manos Y me desentendí de toda polémica Y de... Bueno, y de todo ese mundillo De la polémica y tal Luego, cada mes Nuevo contenido Nuevas ideas Y claro, a ver Es que yo he tenido dos baches importantes Chicos En estos 3 años y pico que llevo en Youtube Hice algunos parones A ver, el tema del acoso Y el abuso Y todo eso Es muy grave Es importante De hecho a mí Durante un tiempo Me llegaron a acosar en Youtube Vaya personas Que no voy a decir nombres Lo pasé muy mal Varios meses Y bueno Luego ya de ahí Remonté Y seguí trayendo contenido Porque otro de los baches importantes Que he tenido Y que desconecté de Youtube Durante unos pocos meses Fue a partir de 20 y tantos del mes de noviembre de 2018 Cuando hice un vídeo En el que os digo como se llama Tengo que deciros una cosa Que luego desconecté Y hasta creo que febrero O marzo Yo que sé No volví Con el canal También lo pasé muy mal Estrés Estudios Y un montón de cosas Relacionadas Porque luego chicos En mi opinión El mejor año En cuanto a esfuerzo Visitas y tal Ha sido el año 2019 Es que ha sido una burrada Creo que ha sido el año En el que más me he esforzado En cuanto a Youtube Y tal Vale Sé que el año 2017 Ha sido el mejor En cuanto a visitas Es que ha sido una Una burrada El apoyo que recibió el canal Por aquel entonces Pero el 2019 Es que ha sido Lo mejor de lo mejor Os he traído un montón de cosas Y ahí es cuando He conocido a mucha más gente De verdad chicos Estoy muy orgulloso De haberos conocido A todos y cada uno de vosotros Me es difícil Claramente hablar Con todos los que me veis En cada uno de los vídeos Y directo Pero a mi me encanta Muchísimo hablar con vosotros Me lo paso muy bien Ya sea pues Echar media hora Hablando con uno de vosotros Y tal Me lo paso muy bien Y espero seguir En esta plataforma Más años Y seguir con el proyecto Del canal de Twitch Y bueno chicos Por aquí ya dejaremos Lo que es el especial 2000 suscriptores Más 3 años del canal Sinceramente Me lo he pasado muy bien Haciendo este vídeo Me ha llevado también Mucho tiempo De ahí que Algunos de estos días De esta semana Pues he estado un poquito Desconectado Y bueno Deciros Que las dos miniaturas Una La de los mejores momentos Y otra La del vídeo Ha sido gracias a Acá lo barra Barra baja Aquí sí Y nada Muchos chicos Espero que os haya gustado Un montón Este especial Si es así Me podéis dejar Un buen like A reventar El botón De likes Todas vuestras opiniones En la quejita De los comentarios Y nos veremos Este fin de con Doble directo De la serie Del Resident Evil 3 Remake En mi canal De Twitch Un abrazo Y hasta la siguiente De